Música Música Hablar de educación intercultural indígena hoy implica analizar dos tipos de escenarios. El primero de ellos es el de la educación intercultural indígena urbano para aquellos niños y niñas que se encuentran fuera de su territorio por el desplazamiento causado por el conflicto armado y por una búsqueda de otras situaciones de vida distintas. Hoy encuentran en riesgo su seguridad alimentaria porque sus padres trabajan en el comercio de artesanías, de ropa, en recolección de monedas y porque las ayudas que está proporcionando el gobierno no les están llegando por no estar la mayoría de ellos inscritos en programas como el CISBEN, Familias o Jóvenes en Acción. Hoy las familias con sus niños se están viendo expulsados de sus lugares de vivienda y encuentran una relación con la escuela distante, una brecha mucho mayor entre la cultura escolar y la cultura propia y un apoyo para el desarrollo de guías y trabajos virtuales que se están proponiendo. Es un proceso difícil por cuanto sus madres, compañeras permanentes, no tienen un manejo apropiado de la lengua mayoritaria. Su acceso y alfabetización tecnológica son precarios también. De otro lado, y como un segundo escenario, encontramos la educación propia en territorio. Una educación que se ha gestado desde los años 70 por los movimientos indígenas en América Latina y que está centrada en los principios de lo comunitario, de un cuidado por la vida del otro y de una armonización entre todos los seres que habitamos la tierra. De ella tenemos mucho que aprender. En este momento no están situados en la curricularización de la vida, en los estándares, en las competencias, sino que están instalados en la situación que está viviendo hoy el mundo. Para hablar de la educación propia, quiero darle la palabra a John. Él es rector de una institución de educación propia en el departamento del Cauca. La educación propia nos orienta y nos anima a iniciar un proceso de atención a los estudiantes casa a casa, acompañando a cada una de las familias, la comunidad y el territorio. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad emanados por el Gobierno Nacional, utilizamos elementos de bioseguridad fabricados en la zona, como tapabocas con un componente de plantas aromatizantes, en este caso el eucalito, el chirrincho que funciona como desinfectante por su alta concentración de alcohol y el gel con plantas propias. Este proceso se realiza con directivos dinamizadores y administrativos, quienes somos del territorio y sentimos la necesidad de acompañar el proceso de enseñanza, teniendo un contacto más cercano con cada una de las familias, conociendo de la mano sus necesidades, sus carencias y problemáticas. Pero también es muy gratificante poder conocer el gran potencial de organización, de riqueza cultural, de tradiciones propias y espirituales, pues desde varios escenarios se puede vivenciar, claro ejemplo, desde el TUL NASA, donde la familia interactúa con el espacio y tiene la garantía de una seguridad alimentaria, y de plantas medicinales que de acuerdo a las enseñanzas de nuestros mayores han servido como medicina natural para sanar el cuerpo y ahuyentar las plagas. Desde la TULPA, donde nuestros mayores guían a nuestros hijos, nietos y demás miembros de la familia. Desde la Gobernabilidad, donde los líderes organizados en el Cabildo y la Guardia Indígena ayudan a la defensa territorial con controles de seguridad para que no ingresen personas ajenas al territorio y poder combatir el contagio. El tema pedagógico es orientado desde la familia, acompañada con los dinamizadores, con guías muy flexibles y contextualizadas que armonizan, dan tranquilidad, autonomía para la enseñanza y orientan en la protección y cuidado de los espacios de vida y la madre tierra. Como también ayudan a vivenciar el arte y la identidad cultural, olvidando ese tradicionalismo que se maneja en las aulas de clases. Asumiendo los riesgos y el temor de un posible contagio propio y del grupo de nuestros dinamizadores, es y será necesario llegarles casa a casa a los estudiantes, pues es hacer esto o dejar a nuestros estudiantes en el olvido y sin el derecho a la educación.